Me quiero quedar con ustedes dos para presentar lo mejor del Zappen y vamos a partir. Así ustedes, así las quiero ver yo. Por favor, señor director, muestre el número 10 de este Zappen. Una linda sesión fotográfica y que podría ser con ustedes dos. Somos dinamita. Miren estas chicas. Qué guapa. ¿Se acuerdan que las habíamos visto en patines, que las habíamos visto, cómo se llama? Sí, hay salón al calcio. Ah, pero esas tienen más de ti que las de ayer. Mira, mira. Tienen más de todo. Pero no son las mismas siempre. Estas sonoras en todo caso, no son esas sonoras. Mira, mira, mira. Mira qué lindo. Hola, Rueda. Qué lindo el tatuaje. Este es de la revista Fox Magazine. Una sensual revista de para caballeros disponible en Estados Unidos y en Europa. Es un grupo de cinco amigas que posan para esta sesión fotográfica. Pero les tengas son las pechuras de movilidad. Son como así, ¿le chen? Esa simpatía y sensualidad. ¿El foto se queda, no? No, chau. Ahí está la pantalla. Mira. Se logra del registro de video de la sesión. Oye, ¿les gusta poco? Mira, mira. Mira, mira, qué lindo. Su conectivo. No, pero esa cosa tal vez no es tan potona, es más bien Kaderúa o no. Mira, mira. Muy bien. Mira, mira. Mira la peloturto. Mira. Mira la peloturto con Felipe. Mira la peloturto con Felipe. Mira la Front Magazine. Para que se la quede conmigo. Mira la Kaderuna para darle besos. Mira, Kaderuna. Es un buen cuerpo currilo. Mira, mira. Porque cachai que no alcanza a ser... Qué lindo. Me gusta Kaderuna. Me gustaron esas medias. Me gusta. ¿Me gustó Kaderuna? Ya sé que Kaderuna. Yo cuando como que... ¿Muestra Felipe, ¿le gustó alguna de ellas? Todas. Me gustó. Todas. Todas. Muy bien, eso me gustó. Todas. Ay, pero la cara. Ay, ya, pero la cara. La cara es clave, güey. Vamos a pasar de la realidad de los cuerpos a lo que significa una verdadera animación. Ojo con el próximo video, porque tiene que ver cómo se trabaja en la realidad para llevarla a la ficción. Miren, pareciera que la primera imagen que vamos a ver es real, pero vean el trasfondo. Soy el director Pa'encho. Qué rico. A ver, lee. Pa'encho. Ay, la madre. Miren esta señora. Madurita. Miren la cara de este señor. Así se trabaja. Oh, es como en él. La animación basada en movimientos reales del rostro humano. Cachas, esa es la animación. Esa es la interpretación del computador. Exactamente. Y miren cómo se trabaja. ¿Qué es el cuerpo? Con un morcap. ¿Qué es un morcap, tío? Esos trajes que interpretan los movimientos del cuerpo y lo llevan a una gráfica computacional. ¿Qué pasa? Esto es la media Vegas, eres la canción. Esto se hace en esta empresa, se llama Janimation. No, pero te basaste, está súper avanzada. La animación está tan directa. De hecho, pensaban que era una persona eso, ¿no? No, pensaba que era una persona. Bueno, no, no, pues esa es la animación gráfica. Yo pensé que era un casting con una persona. De hecho, ni se parece al compadre que tú subimos los movimientos. ¡Guau, tío! No, la cago. Ustedes son buenos para practicar deporte, ¿o no? Sí. Bueno, estos chicos, el fondo de este video van a ver que son unos perezosos los que están haciendo esto. Esto está basado como en el concepto de un videojuego. Pero los chicos y las imágenes son reales. Señor director, por favor, va, entro nuevamente. Y este es un nuevo deporte llamado Parkour. O Parkour. No, no es nuevo. Parkour. No, ahora está nuevo, pero... Hoy ya está basado en el videojuego. En la sala gráfica, en el juego, como de puntuación. ¡Ah, qué bueno! Exactamente. Lo que pisáis, se marca de color. ¡No hay punto! ¡No! ¡Pura fuerza abdominal! ¡Oh, el buen maestro! ¿Sabéis que esto de verdad que es un gran deporte? Sí. ¡Pura actividad física con los padres, mi diáis, pero... ¡Pura fuerza abdominal! ¡Pura fuerza que tenéis que tener para poder subirte y darte una vuelta mortal para atrás! ¡Pasado una llave a su madre! Y además te excluyendo todo el rato. No, y además que hay gente que llega y parte de un punto de inicio, luego continúa, pero sin antes haber visto realmente la ruta. ¡Vas saltando y saltando y avanzando! ¡Aguantando! Exactamente. Hay algunos que saltan de edificio a edificio, de rascacielos a rascacielos. Ahí está, se pasó, no era más fácil. Hay algunos y los que van a aparecer al final no saltan de rascacielos a rascacielos, sino que se rascan también porque están todo el día tirados. Era como que si estuviesen jugando, ¿cachai? Exacto. ¡Bacán! ¡Vieron la raja! ¡Bueno! ¡Pura actividad! ¡Me encantó! Bueno. ¿Con quién, señor? Bueno. Javi. ¡Ay! ¡Ay! Javier. ¡Sí, porque yo voy y me quitáis el único video que tengo! ¡Ja, ja, no se ponga así! Tengo un video súper bueno, porque este tipo es un talento. ¿Saben para qué es un gran talento? ¿Para qué? Sí. Para bailar de estos que bailan breakdance, pero este pareciera que fuera mentira. ¿Sabe qué? No es mentira. Salfate, ¿tú sabes lo que es esto? Sí, claro. Míralo esto. Baila el ritmo de la música de Cristina Aguilera. Esto es una... ¡Oh, maestro del popi! Esto se llama popi. Pero mira. Sí, ese es un seco. Pero esto también está grabado en cámara lenta. ¡No, Javier! No, Javier, eso sí, se mueve así. Por eso yo te decía, parece mentira, pero no lo es. ¿De qué te pasa? Mira, oye, ve, ve, ve. Eso se llama, no puedo, eso se llama pop master. Pop master. Porque ese acto dentro del breakdance se llama popping. Que son como pequeños saltitos. Pero es mucho más difícil, ¿o no? Es complicado. Tienes que tensionar los músculos para que parezcan relajados. Pero está muy tenso el para lograr esa lentitud. Que esa contracción, claro. Y ese control de los frutos del cuerpo. Y para que el movimiento se vea como en cámara lenta. Exacto, tiene que estar tenso. Tienes que tener un control muscular muy fuerte. Para los fanáticos de la música electrónica, esto se llamaba dubstep. Dubstep. Fobia a los pájaros, en fin. Pero hay un programa de televisión en Estados Unidos que se llama Mi Fobia Animal Extrema. Y uno cuando escucha ese nombre se imagina, bueno, un tipo le tiene fobia, no sé, a un cocodrilo. ¿Tú? Le puede tener fobia un león. ¿Tú? Pero fíjense, vamos con el video porque este tipo le tiene fobia a un perro. Pero a los cachorros, a los perros. ¿Qué? A los cachorritos. Mira. ¿Cuál? Ese manso tipo, lo grande. ¿El negro? ¿Ese es el negro, eh? No, el negro, no, la niña. Y la niña es como la... ¿El negro? Ella como la terapeuta, pues lo va guiando, lo va calmando, ¿no es verdad? Y mira. Ahí viene. ¡Ese perrito! Y se va, dice no, 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 no. Oiga, ¿por qué tiene fobia? La camina difícil. Igual le dan un cachorrito pitbull. No le dan cualquier pudel. O sea, no hay que... ¿Quién puede ser esa criatura tan pequeña? A mí me da más susto la dueña del cachorro que el cachorro, pero en fin. Cabro con su fobia. Y la doctora es como cacharrita también. Ah, pero es a los cachorros en general, no solamente a los rossos pitbulls. Oye, pero... ¡Mira ese tremendo hombre con ese tremendo mano! ¡Estás sufriendo! ¡Estás llorando! ¡Qué impresionante! ¡Gracias! Pero bueno, la gente que tiene fobia a algo, reacciona de esa manera frente al... Que no solamente lo puede tratar como un psicólogo o otro, solo un terapia. Ahora, obviamente, lo que en el programa es como el contraste, de cómo alguien de esas dimensiones le tiene miedo a un cachorrito. Alguien que parece un pitbull le tiene miedo a un cachorrito. Que además que el tipo... Que para nadie representa una amenaza o un cachorrito. Tiene una característica, un tipo rudo, ¿cachai? Un tipo que tiene el control físico de cualquier cosa. Cualquier otro tema debe ser. ¡Ay, no lo pueden tocar! No lo puede tocar y ahora no va a tocar, mira. Lo va a tocar muy bien. Ah, pedazo de mamón, solo, en alemán. ¿Viste? ¡A ver qué, bro! ¡Ay, este fue el primer paso! ¡No está sanado! Lo logré tocar. ¿Dónde pasaste? Oye, está muy bueno. ¿Para que vean a comer la mente? ¿Cómo te invadís, amigos míos? Es candidato a lo mejor del sábado. ¿Lo postulado para el mejor del sábado? Pero el mío también está bueno, porque el lugar número 5... El suyo es el mejor. Es una pelea. ¡Ah, el video! Es una pelea de una pandilla en un local de comida. Y la verdad que se dan... ¿De pandilla? Está bien, no son mujeres sin hombres. ¡Pero, hueón! ¡Cagón local! Aquí se dan todos con todo. No, aquí ya. Esto es el Estado norteamericano. Yo no diría esto en Wall Street Club. ¡Es una pelea de hamburguesas, todas quemadas! ¿Tú sabés que en Estados Unidos se da mucho la pelea por el territorio, por los barrios? Entonces, aquí no sabemos cuál es el motivo de la pelea. Lo que sabemos es que quedó el barra. Muy violenta. No, pero tremenda. ¡Pero es que ni si se pegan todos con todo! ¡Oh! ¡Uy, hueón lo agarra con... O sea, con raso, por hueón! No, hay alguno que lo agarra y así la tiran. Impresionante. ¡Ay, yo pensé que estaban uniformados y se pegan con la misma ropa y todo! Esto es... Todo es cancha. ¿Qué más nos podrías contar del video, Maca? Que fue en un local de comida rápida que está ahí dado con una cámara casera. Fue en Alabama, esto. ¿Y en qué momento apretaron REC? Cuando pensaron que estaba quedando la escoba. Yo no sé cuándo pasan estas peleas. Saliendo del carrete con el bajón de la hamburguesa. ¡Oh! ¡Oh, no sé cuándo pasan estas peleas en la fila! ¡Oh, no sé cuándo pasan estas peleas en la fila! ¡Que hagan secuelas! ¡Ah, bueno! Precisamente no gastar un ciclo a la hamburguesa. Eso es lo que ocurre cuando uno está en el barrio. Es cosa que si uno va a manejar, no tiene que conducir. Y yo en el lugar 5 de Zapping, le traigo ni más ni menos un video desde Rusia. ¡Ja! Es una dashcam. Es el número 4, perdón. Justamente. Un hombre que las condujo en estado de obridad y es obvio lo que puede pasar. Y allá son curagüillas, ¿cómo acá? Bueno, es para el bolsa. ¡Tipo! ¡Toma en bolsa! Voy a tanto hacia adelante. ¡Ahora! ¡Oh, me parece muy bien empalado! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Eye, le peco en el finado! ¡Esa hueá! ¡Se es sencillo, pero rico, guay! ¡No, uno que es la lluvia, donde uno siempre tiene que manejar. Pero igual Juan me ha hecho una goma. ¡Pero que tanzo de saco! 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 ¡Sí, importante! ¡Quieres más! ¿Vas a para el primer lugar de SAPI? ¡Podría! No han visto nada porque aquí viene ahora, se que yo se toque a para el primer lugar de SAPI. Este es el tercer lugar. También viene de Rusia, también captado por una dashcam. Fíjense en el lugar izquierdo del monitor. Mira, a mano izquierda. Ya, donde pasó el camión. Sí, donde pasó el camión. La pista. Se va a meter un colado por aquí. Por acá. Mira, mira, mira. Un choque de proporciones. No se saben bien las razones de por qué perdió el control del vehículo. Era mejor el otro. No. No, este fue un choque, pero múltiples. Pero no se ve nada. Múltiples. Sí, sí. Sí, sí. El primero es mejor. Chéras, te salpaste me a dar choqueteando porque por ahí te metí a hacer un trevido. La primera es el tercero. Para que el weón que iba con la cámara se salió de la ruta. ¿Por qué no salió de la otra vez? El choque, el choque, el choque. Le dijeron, le dijeron. ¡Qué le dijeron! La señalética en el tráfico. En el tráfico es un tráfico importante. Porque si no hay un disparo en el puesto, si no hay un semaforo, pueden ocurrir choques en una intersección. De Perogruyos, ¿qué pasó eso en el siguiente video? ¡Volvado! ¿Este camión sí? Sí. ¡Ah, esto se ve todo! Lo que pasa es que acá se ve todo, ¿no? ¡Oye, la camión feo! ¡No hay señalética! ¡Un lejos! ¡No hay señalética! ¡No hay señalética! ¡No hay señalética! Porque en realidad no se sabe lo que tiene que pasar. ¿Quién cree que tiene la culpa? ¡No hay señalética! ¡No, mamá! ¡Porque viene un camión desde la izquierda! ¡Parece un tirchiff! ¡Va avanzando el auto al lado del aval. ¡No! ¡Mirá, mamá! ¡No, no puede calcular así! Quizás el auto al doblar el lado, se hace mal en tierra, no es cancha. Pero la vida se ha desplazado. No, pero en el 2026 cruza el camión y el camión le da la dirección al auto que viene atrás. ¡Cállate, en el 2026! Son choques de automóviles de la gestión B, lamentablemente. ¿Y en el futuro tu video? ¡Confiesa! Ustedes de la derecha tienen la máquina del tiempo. ¡En el 2026! Número uno, número uno, número uno, número uno. Se viene el número uno. Número uno, no por nada, señoras y señores. Solo uno. Pero el primero se llama Tábula Raza. Un cortometraje precioso que habla acerca de, ¿cómo decirlo? Del vacío que hablaba la película Apocalipto, del cual detentamos todos los seres humanos. Ese problema, esa ansiedad que tratamos de rellenar. Y que está basado en la historia de un robot que mezcla modernidad con memorabilia. Por favor, señor director, méjame. ¡Qué lindo! Obviamente un triunfo de la animación sobre este robot que trata de encontrar parte de su identidad, alguna especie de asidero. En este paisaje desértico, esta creación máxima de la tecnología, no logra emparentarse con nada que esté cercano a lo suyo. Quizás un único recuerdo de esta pequeña planta que en algún momento dio alimento a aquellos que lo crearon. Siendo así y todo un robot, se demuestra un grado de humanización en el de sensibilidad en su movimiento. Tienes toda la razón. ¿Terminaríamos conversando con este tipo de máquinas? Yo creo que ya se puede con la modificación del teléfono de iPhone. Uno puede hablar con el teléfono. Yo conozco a gente que es menos sensible que en robots, así que no me lleven ni atención. Por supuesto, mirá. ¿Qué es lo que hace? Él descubre que a veces uno puede llegar a vivir en las demás, en las cosas que salva. Como en este caso, en este robot. Y este último sustrato de planta, que como les decía en algún momento, fue lo que le dio vida, sombra, abrigo y por supuesto también alimento a quienes lo crearon. Por cierto, este robot no surgirá más, pero su esfuerzo y su legado seguirán existiendo de una u otra forma en las raíces de ese árbol que logró prosperar y prevalecer gracias a los cuidados de él. Y en cada nervadura, en cada pedacito de hoja, hay otro robot por nacer, porque otra vida de otro ser humano hará ese árbol. Finalmente la cadena continúa gracias al último salvataje. ¡Primer lugar! ¡Un abrazo! ¡Salfare excelente!